Hernia de hiato. En nuestro cuerpo tenemos la cavidad abdominal separada de la torácica por un músculo llamado diafragma. El hiato esofágico es una abertura por la cual el esófago atraviesa el diafragma y pasa de la cavidad torácica a la abdominal, llegándose a convertir en el estómago. La hernia de hiato es un defecto anatómico que consiste en que la parte superior del estómago pasa del abdomen al tórax y sobresale a través del hiato, dándose una protrusión. Puede haber varios tipos de hernia de hiato. Está la hernia por desplazamiento o la paraesofágica, siendo la primera la más común en el 90 o 95% de los casos. En la hernia por desplazamiento se produce un deslizamiento a través del hiato en la parte superior del estómago y la unión gastroesofágica, que es el lugar donde el esófago se conecta con el estómago. Cuando se da este tipo de hernias, es más fácil que el ácido suba del estómago hacia el esófago, ya que el diafragma que ayuda a impedir el paso del mismo no hace el mismo efecto debido a la hernia. ¿Qué causa la hernia de hiato? Este tipo de padecimientos son comunes en personas mayores de 50 años. Sin embargo, su causa no es del todo clara. Se relaciona con la obesidad, por la presión que se puede llegar a producir en los órganos del abdomen por el aumento del volumen abdominal, tabaquismo, toses violentas y crónicas o vómitos repetidos por el esfuerzo que supone a la cavidad torácica, estreñimiento y debilitamiento del diafragma, que suele ocurrir con el paso de los años, es decir, consecuencia de su envejecimiento. También pueden padecerla los niños, a pesar de que no es algo común y su causa suele ser hereditaria. No siempre produce síntomas, pero en más de la mitad de los casos de reflujo gastroesofágico se da una hernia de hiato. No obstante, las hernias de hiato más graves pueden tener síntomas como ardor, dolor de pecho. Si esa sensación de ardor sube a zonas elevadas del esófago, el dolor se alcanza a sentir en la zona torácica. Problemas al tragar, consecuencia de la irritación, regurgitación y eructos, mal sabor de boca y mal aliento debido al contenido que refluye hasta la boca. Tos, después de comer por el ascenso de contenido gástrico, falta de aire, vómitos con sangre o heces oscuras. El tratamiento de la hernia de hiato puede ser de tipo farmacológico, con la receta de medicamentos ya sean antiácidos, aquellos que disminuyen o bloqueen la producción de ácidos, con medidas dietéticas, con un dietista que genere pautas personalizadas en cada caso y en casos más graves se puede recurrir a tratamiento quirúrgico. En cuanto a la prevención, para aquellas personas que no han sufrido este padecimiento durante toda su vida, se pueden controlar los factores de riesgo. Como hemos dicho, una de las posibles causas puede ser la obesidad. En el caso de las personas obesas, se recomienda bajar de peso para reducir la presión de los órganos, como el estómago y diafragma. Evitar el consumo de tabaco. Llevar una dieta balanceada. Evitar comidas copiosas para facilitar la digestión. No comer justo antes de acostarnos. Evitar los alimentos fritos y rebozados o con temperaturas muy extremas ya que pueden contribuir a la irritación. Se recomienda evitar los alimentos grasos, picantes o muy salados. Disminuir el consumo de alimentos que producen gases como coliflor, col, brócoli, alcachofas, guisantes, etc. Evitar el consumo de alcohol y cafeína. Reducir la ingesta de frutas cítricas. Por otro lado, se recomienda fomentar el consumo de pescado blanco, que es bajo en grasa, carnes magras, verduras y hortalizas y el consumo de frutas maduras. Todo esto siempre dejando claro que la dieta debe adaptarse a cada persona para mejorar su situación.